Bueno, pues hola a todos, soy Luzu y bienvenidos a un nuevo vídeo El de hoy de preguntas y respuestas Os he pedido las preguntillas por Twitter usando el hashtag LuzuGames Que podéis seguir utilizando, puesto que entro a mirar las de ahora y las antiguas Pero bueno, hoy os traigo un gameplay un poco distinto Es de GTA, sí, pero del modo historia estoy la verdad es que jugándolo otra vez Y me lo estoy pasando muy bien, estoy haciendo muchas cosas con Trevor, con Franklin, con Michael Así que bueno, ya vais a ver que es una partida muy extraña porque he hecho cosas muy raras Ahora lo vais a entender en algo así como 40 segundos Pero bueno, vamos a empezar con las preguntas de hoy La primera de las cuales es de Natalia Piedraíta Que dice, ¿Qué fue lo que anhelaste toda tu niñez pero que nunca te dieron? Uh, me ha traído muy buenos recuerdos leer esta pregunta Porque hay algo que cuando era niño siempre quise Bueno, yo no era un niño de esos a los que cuando quería algo se lo compraban Siempre tenía o que ahorrar yo dinero o me lo traían pues yo que sé Igual los reyes en navidad o por el cumpleaños o lo que sea Pero sí que hay una cosa que recuerdo que quise durante mucho tiempo Y fue una Nintendo 64 Y soñaba con ella, de repente soñaba que la tenía en casa y que estaba jugando Y decía, por fin la tengo Pero luego me despertaba y no la tenía Y jamás me la llegaron a comprar Y es algo que siempre quise porque Cuando salieron los primeros vídeos del Mario 64 Me pareció como, wow, puedes andar por todas partes Que chulo y tal, ¿no? Me parecía un montón jugarlo y nunca lo tuve Pero bueno, no pasa nada Nunca he tenido una Nintendo 64 Y quizá algún día, ahora pues igual alguna vez me la compro O algo, lo busco por ahí, no pasa nada La siguiente pregunta es de Stephanie Y dice, ¿Para todas tus miniaturas donde pones tu cara ¿Te tomas una nueva foto a cada rato? Pues sí, Stephanie Cada miniatura de las nuevas Como podéis haber visto he cambiado las miniaturas del canal Bueno, he cambiado el canal completamente Casi diría yo La forma en la que estoy haciendo los vídeos La forma en la que los estoy editando Todo lo que tiene que ver con el canal lo estoy cambiando Pero una de las cosas clave que creo que he cambiado son las miniaturas Me estoy divirtiendo muchísimo haciendo las miniaturas últimamente Y como podéis ver, pues son mucho más graciosas, ¿no? Por lo menos a mí me lo parecen Y sí, me saco una foto cada vez Porque depende del vídeo Ya estoy pensando cuando termino de grabar el vídeo Ya estoy pensando en cómo quiero que sea la miniatura Y entonces pues me saco la foto dependiendo de cómo quiero que sea, ¿no? No es que me saque una foto Simplemente con el vídeo pues hago la cara que quiero, ¿no? Y luego la recorto de ese vídeo Me la llevo al Photoshop y hago mi miniatura Y es muy divertido, la verdad La siguiente pregunta es de Majito Masen Y dice Si pudieras vivir en una época diferente a esta, ¿cuál sería? Es curioso que me preguntes esto porque últimamente lo hablo mucho con gente Me encantaría, es algo que no sé por qué Me encantaría vivir en los años 50 O incluso un poco antes, en los años 40 o así Hay algo que me parece como muy atractivo de la época esa En la que, primero que no existía la tecnología que existe hoy en día Pero como que era como todo muy elegante Y así, ¿sabes? No sé, los coches, la roba, cómo vestía la gente Tipo, los chicos siempre iban de traje Las chicas siempre iban con vestidos súper elegantes No sé qué Me parecía todo como muy sofisticado Y la verdad es que me encantaría transportarme a esa época Si alguien me dijera Te dejamos ir un mes a una época Iría a esa, yo creo Incluso en los años 30, o sea, todo eso, ¿no? La gente iba al teatro para entretenimiento Andaban por la calle y paseaban Había gente vendiendo cosas No sé, era como, me parece como muy chulo Y siempre que veo películas ahora que están basadas en esa época Me da como, ¿no? Me da como ganas La siguiente pregunta es de Soy Malú Y dice ¿Alguna vez te agarró nostalgia al mirar tu pasado? ¿Las cosas buenas que has hecho? Bueno, yo creo que a todos nos sentimos nostálgicos Cuando miramos nuestro pasado, reconozamos cosas, ¿no? O sea, imaginaos, por ejemplo Cuando te vas del colegio y vas al instituto, por ejemplo Pues recuerdas cosas del colegio que echas de menos O amigos con los que pasabas tiempo que ya no pasas Cuando vas a la universidad echas de menos el instituto Cuando te vas de la universidad echas de menos la universidad Y siempre hay cosas buenas Pero creo que es eso Esa idea de que echamos algo de menos Y no podemos volver a tenerlo Es lo que hace que podamos vivir las cosas más De una forma que nos llenen más, ¿no? Que sea más intenso Porque si siempre pudiésemos tener lo mismo No habría ninguna emoción en vivir eso O sea, si no existiese esa posibilidad de que va a terminar No sería igual vivir las cosas, ¿sabéis? Porque no tendría gracia Pero sí, me recuerdo muy mucho últimamente Sobre todo en mi época en la universidad Con mis amigos y tal No sé, es algo que he hecho mucho de menos Porque nos lo pasábamos muy bien Porque les he hecho de menos Porque tal Pero como digo Creo que es necesario En nuestra vida Que vayamos dejando cosas atrás Es curioso que hoy justo Bueno, ayer Porque estáis viendo esto Mañana Puso un tuit sobre el tema de cambiar Porque veo mucha gente Sobre todo también en internet Que se queda atascada En las mismas cosas durante dos años O en Tumblr En Twitter En lo que sea Es como gente que se queda atascada Dos años en lo mismo Que no lleva a ningún sitio Y no sé A veces hay que A pesar de que no nos guste O que lo recordemos con mucho cariño Hay que dejar algunas cosas atrás Y dar paso a nuevas ¿No? Y yo creo que siempre nos enriquece Y siempre vamos a recordar Todas esas cosas mejor Y con más cariño Que si duraran para siempre Por así decirlo La siguiente pregunta Es de Den Y dice ¿Cuál es el vídeo de Luzulox Que más cariño tienes? No sé si puedo decir Que hay alguno Que más cariño tenga o no Pero desde luego Por ejemplo Surfing USA Es algo que Joder Me encanta ¿No? Volver a verlo de vez en cuando La ruta Y además de esto Curiosamente siempre sale algo En algún vídeo de preguntas Y respuestas Estas que hago en Luzugames Pero sí Son dos vídeos Que me lo pasé también Con mi hermano y con Lana Yendo de viaje y tal Que lo recuerdo Con muchísimo cariño La siguiente pregunta Es de Miel Y dice ¿Dormir o comer? A ver Parece mentira Que no me conozcáis Comer siempre O sea Dormir Siempre lo he dicho Me parece una pérdida de tiempo El único motivo por el que duermo Es porque si no me caería En la mesa Del cansancio Pero si no me cansara No dormiría nunca Es la pérdida de tiempo Más absoluta y grande Que hay en nuestra vida Tiramos la mitad de nuestra vida A la basura Sin siquiera darnos cuenta De lo que está pasando La siguiente pregunta Es de Mónica Nieto Y dice ¿Cómo puedo hacer Para dejar de tener miedo? Pues mira Esta pregunta Está muy guay Porque hay mucha gente Que le va a venir muy bien Yo creo O por lo menos A mí me gusta escuchar A los que A la gente Cuando yo he tenido dudas Sobre eso La única forma De vencer el miedo Es enfrentándose a él O sea Esto Esta es la premisa Te la suelto así Para que la escuches No hay otra manera De vencer el miedo O sea No te pueden hablar No te pueden dar ánimos No te pueden El miedo no es algo Que se venza de esa manera El miedo se vence Enfrentándose a él El problema Con el miedo Es que cuando algo te asusta Y no lo haces Porque te da miedo Cada vez que no lo haces Crece en tu cabeza Como una especie De monstruo imaginario Que hace que cada vez Te pueste más Es decir Imagínate que a ti te da miedo Hacer una exposición Delante de toda tu clase ¿No? Tienes que salir a la pizarra Y exponer un tema O hablar sobre un tema En concreto Y te dicen Tienes todo el año Para hacerlo Y cada vez que Que piensas Bueno lo voy a hacer Esta semana Y no lo haces Eso no me da mucho miedo Lo dejo para la siguiente Cada vez que estás haciendo eso Y que simplemente No te enfrentas a ello Estás como Haciendo que una cadena Que tienes a tu alrededor Apriete Y apriete Y apriete Cada vez más Hasta que va a llegar Un punto en el que Te vas a sentir Absolutamente incapaz De enfrentarse A esa situación Lo mejor Y de verdad Esto es un consejo Que no No lo estoy dando a la ligera Lo mejor es que cuando Se te ponga delante De una situación Que te dé miedo La hagas directamente Con las cosas más triviales Incluso Imagínate que es Una chica que te gusta Un chico que te gusta Y tienes que hablar con él O con ella Hazlo la primera vez Que se te ocurre Si no Cada vez va a ser más complicado Y más complicado Y más complicado Y se va a crear algo Alrededor de La idea de hacerlo Que te lo va a impedir Cada vez más O sea que Si alguna vez Os da miedo Hacer algo En vuestra vida Simplemente Hacedlo De verdad Es que el momento En que te has puesto A hacerlo Ya está Ya está O sea Ya estás haciéndolo Se va Se va Se va Y ya Nunca más Te voy a dar miedo Así que bueno Esas son las preguntas De hoy Como podéis ver También el gameplay Ha sido bastante loco La verdad El tema de los payasos Y todo esto Pero me gustaba Hacer Cosas distintas Y cosas nuevas Voy a probar A hacer cosas muy distintas También para el resto De preguntas y respuestas Quizá incluso Empiece a meter Algún otro de los GTAs Como enseñé En el vídeo De la historia Bueno de todos los GTAs Que hay Así que bueno Espero que os haya gustado Mucho Si es así Os siguen gustando Puestos vídeos de preguntas Darle a me gusta Que os mantengáis También alejados De los creepers Que no rompan el culo Y que nos vemos En el próximo vídeo Hasta entonces Esparcerse mapechers Nos vemos pronto No muráis en GTA O bueno No muráis de ninguna manera Ya me entendéis Sobre todo ¿Por qué me hago estos líos A despedir vídeos Hasta luego Pues nada Se ha terminado el vídeo Si te ha gustado Te agradecería Que le dieras a me gusta Eso me ayuda un montón Y además En mi careto Que está aquí Te dejo El último vídeo Que he subido Le pinchas ahí A ver Sin odio O sea Pínchale con cariño Así una vez Ya te lleva el vídeo Tampoco hace falta Que rompas el ratón Dándole todo el rato Maldición Porque vais a sacar memes También de esto ¿Verdad? Lo tenía que haber pensado Antes de hacerlo Bueno yo me marcho Haciendo La ola culebrosa La ola culebrosa ¿Verdad? 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 ¿Verdad?